Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado, porque llegó el baile de la Vestruz. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó, que el ritmo ya llegó, que el ritmo ya llegó. Desde aquí, desde la Vestruz, como lo bailes tú, como la Vestruz, como lo gozas tú, como la Vestruz. Ok, ok, abres y todo el mundo preparado para hacer el paso de la Vestruz, pero por favor, es que sin empujarse, porque al fondo hay sitio. El baile de la Vestruz. 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 Gracias.